¡Muy buenas noches amigos, amigas! Me encuentro con el ministro del MEI, en este caso don Francisco Gamboa. Francisco, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches aquí, disfrutando de una celebración que es de un hito muy importante en la historia del país, como lo es la abolición del ejército. Eso en nuestra historia marcó una gran diferencia con países vecinos y con otros países del mundo, y nos permite hoy estar en una mejor posición para atender los retos que como país y como sociedad tenemos en pleno siglo XX. Muy importante la evolución del ejército, Plaza de la Cultura, muchas actividades el día de hoy, estimado ministro. Sí, ahora estamos también inaugurando una feria de pibes y emprendimientos, que se llama un mercadito de ilusiones aquí en el Parque Nacional. La inauguramos porque también estamos con las pibes y estamos apoyando a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por dicha, la economía del país va bien, somos el país de más alto crecimiento de la ONG, el de menor inflación, y bueno, vamos dando pasos sólidos. Señor ministro, hay una página especial para que la gente consulte sobre la economía del país, muy importante. Por dicha, hay medios como el suyo, mediante los cuales los costarricenses pueden informarse de las cosas buenas que están sucediendo en el país. Compracr.go.cr. Así es, ese es para ver los precios, dónde está más barato, dónde está más barato. También, como ustedes vieron, le dimos vuelta completamente y pusimos a trabajar el sistema de banca para el desarrollo. Se han colocado, ha crecido casi un 50% la cartera en este año y medio, lanzamos una nueva estrategia. En fin, son muchas cosas que nos mantienen ocupados, Richard. No, yo agradecido, don Francisco, un mensaje que le quieras brindar al pueblo costarricense ya a vísperas de la Navidad. Bueno, el mensaje que le mandaría a los costarricenses que nos están viendo es, no solo que hoy es una fecha muy importante, esa conmemoración número 75 de la evolución del ejército, pero que además estamos iniciando un mes muy bonito, que les deseo mucha felicidad, mucho bienestar, un mes siempre de reflexión, un mes de crecimiento, un mes de encuentro, un mes de perdón y, ¿por qué no?, un mes de reinicio. Un abrazo a todas las personas que nos ven y que Dios siempre me los acompañe. Muchísimas gracias, don Francisco, un placer, de verdad. Un placer es mío. Gracias por la oportunidad, gracias. Es un gusto, de verdad, tenerlos acá. Un gusto es mío. Era don Francisco Gamboa, ministro del MEG, y bueno, muy contentos desde acá, exactamente, Plaza de la Democracia. Nosotros cumpliendo con un gran trabajo, costarricenses, que es parte de una gran celebridad que estamos hoy viendo aquí, imágenes totalmente en exclusiva, en vivo, como pueden ver detrás mío. Hay todavía actividades muy importantes, hay mucho movimiento, se encuentra todavía, por allá está don Estefan Brunner, vamos a don Marco, también Acuña, hasta donde se pueda, está Paola Najera también, vamos a ir a abordarla a ella.